Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas Hermanos, han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia. Y después volví a Damasco. Más tarde, pasado tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, vi solamente a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Fui después a Siria y a Galicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir. Y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino recto. Guíame, Señor, por el camino recto. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino recto. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino recto. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino recto. Guíame, Señor, por el camino recto. Guíame, Señor, por el camino recto. Bend naturismo, por el camino recto. Bel Closito, ruega 22, 6, 4, 3-10, buscamos a todos aquellos que escuchen la palabra de Dios y la cumplen. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Sola una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Verbum Domini. Una de las bendiciones de mi vida cuando era niño es haber conocido a tres de mis cuatro abuelos y dos de mis bisabuelos, mis bisabuelos maternos. Solíamos jugar a los naipes en sus casas, solíamos visitar a mi bisabuela, quien vivió más que mi bisabuelo. Y ella vivió sola hasta que tenía más de 90 años, aunque por supuesto mi padre solía ir a verla a veces a diario. Pero una de las cosas que ella hizo hacia el final de su vida es que tejía suéteres para los hijos, nietos y bisnietos. Nada más es el color de la lana que queríamos que usara y ella se mantenía ocupada tejiendo con su precisión alemana. Siempre eran muy hermosamente y precisamente hechos. Y hasta ahora conservo algunos de los que me hizo. Y es algo maravilloso. Y estaba contemplando yo las lecturas el día de hoy y pensé acerca de mi bisabuela Margaret y la forma en que yo dejé de esos suéteres de manera tan cuidadosa y precisa y hacía algo hermoso con esa labor meticulosa. Y es interesante, ¿verdad?, como esta es una palabra que se utiliza en el Salmo de hoy, que escuchamos el día de hoy, el Salmo 139. Si alguna vez dudan su propio valor, lean el Salmo 139. Esto es lo que leímos. Señor, Tú me sombreas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi mamá. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Me gusta que hayan utilizado esa antigua traducción. Me has creado en el seno materno. San Pablo lo reconoce también. El libro de hoy de la carta a los Gálatas. Ayer comenzamos a leer la carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a seguir leyéndola toda la semana. Y la semana próxima estaremos leyendo su carta a los Gálatas para la gente que está en el territorio de lo que hoy es Turquía. Y en esta le está contando su propia historia, cuenta acerca de su propia conversión. Hoy estaré en el programa, si viviera hoy en día, estaría en el programa Camino a Casa con Marcus Grody. Está hablando acerca de su historia de conversión, porque aquellos que estaban poniéndolo en cuestión, ayer leímos que él dice, esto no me lo enseñaron a mí, ningún ser humano me lo enseñó. Lo obtuve a través de la revelación de Cristo. Y ahora está hablando de hecho. Él dice, yo perseguía a la iglesia. Yo perseguía a Dios y buscaba destruirla. Así que esta es su propia historia. Lo que le pasó a él, que quería eliminar esta nueva fe en Cristo. Pero cuando él, aquel que desde el vientre de mi madre me había apartado, Dios ya conocía a Pablo en el vientre materno. Aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia. Entonces no era merecido. De hecho, él dijo, yo fue el peor de los pecadores. Yo traté de destruir la iglesia de Dios. No, fue a través de la bondad de Dios. Así como nuestra existencia. Nuestra existencia es por su bondad. Él pensó en ustedes. Me pensó a mí. Nos pensó a todos nosotros. Y se deleitó tanto en el pensamiento de nosotros que nos creó. Nos dio existencia. Pensó en nosotros, en el vientre materno. Cuando fuimos concebidos, infundió nuestras almas en nuestros cuerpos. Y nos creó para unos breves años sobre esta tierra. Sino con un alma inmortal, eterna, creada a imagen y semejanza de él. Para compartir en su amor y su bondad para toda la eternidad. De hecho, fuimos creados portentosamente cada uno de nosotros. Así pues, a Pablo dice que cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, la gracia es todo él, es toda bondad, se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. Literalmente, lo que Pablo dice es que él se complació en mí. Reveló a su hijo en mí. Así que esto no simplemente fue un cambio de idea que tuvo Pablo subidamente. Fue algo que ocurrió profundamente en su interior. Él reveló a su hijo en mí. Hubo una atracción interior en la profecía de Cristo. Y más adelante, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, escuchamos esa hermosa línea de Gálatas, cuando Pablo, hablando de Jesús, dice que me amó y se entregó a la muerte por mí. Pablo ya no era capaz de retener nada. Él revela, creo que es en Corintios, una de las cartas a los Corintios, cuánto sufrió y soportó, pero que se regocijaba en sus sufrimientos. Era una forma de demostrar su amor a aquel que le amó y se había entregado por él. Esto es cierto con cada uno de nosotros. Los amó y se entregó a la muerte por ustedes. Primero que nada, cobraron existencia, portentosamente creados, tejidos en el vientre materno. Y luego, una creación nueva a través de Jesucristo, a través de su salvación. Y él está siendo revelado en ustedes. Lo que Pablo diría, ahora Cristo vive en mí. Yo ya no soy quien vive. Es una vida de fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a la muerte por mí. Y Pablo también probablemente estaba pensando, siendo estudiante, pensando en la profecía de Jeremías. Lo primero que el Señor le dice a Jeremías, léalo, en Jeremías capítulo 1, ¿qué es lo primerísimo que el Señor le dice a Jeremías? Aquí está, Jeremías capítulo 1, versículo 5. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Así que Jeremías también. La primera palabra que recibe por parte del Señor es que el Señor lo conocía incluso antes de que fuera creado en el seno materno. Dios lo conocía y lo amaba y lo llevó a la existencia y antes de nacer. Apartado para ser profeta. Pablo va a ser uno que no solamente había de ser profeta de Dios, sino que habría de proclamar ahora el cumplimiento de esas profecías de Jeremías y los demás profetas. De que él reveló a su hijo en mí para que yo lo proclame ante los gentiles, ante las naciones. Hay otro profeta del Antiguo Testamento que tiene que ver con profecía acerca de Jesús. El siervo sufrente en Isaías, capítulo 49, el segundo canto del siervo que leemos durante Semana Santa. Aquí está lo que el Señor dice. Esto es lo que el siervo dice. Antes de nacer, el Señor me llamó. Cuando aún estaba yo en el seno de mi madre, pronunció mi nombre. Así que, ¿ustedes creen que Dios ama a la vida? Él ama a los hijos en el seno materno. Él los ama a ustedes. Ustedes y toda persona humana es creada portentosamente en el seno materno. Antes que nazcan, Él los conocía a ustedes. Él pensó en ustedes. Los amó. Tenemos tres pasajes del Antiguo Testamento que acabo de leer y un pasaje del Nuevo Testamento. Jeremías, capítulo 1, Isaías 49, el Salmo 139 y la carta de San Pablo a los Gálatas. Efectivamente, es verdad. Y es una verdad tan fundamental, ¿verdad? Una verdad hermosa. Y realmente es lo que hace nuestra fe comprensible. ¿Y por qué trae riquezas tan grandes? ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de la dignidad humana en cada persona. Ninguna persona puede ser tratada como objeto o algo que se puede tirar a la basura. En toda persona, desde el momento de la concepción, en el vientre materno, cuando está siendo tejida en el vientre materno, tiene un inajenable a la vida, una dignidad dada por Dios quien pensó en ellos, quien los amó, quien los conoció, quien los está tejiendo en el seno materno, y de la misma forma, después de la muerte, la dignidad, hasta nuestra muerte natural que cada persona tiene. Piensen en su propia dignidad. Ustedes fueron portentosamente creados. Piensen en su propia vida cuando no habían nacido, los nueve meses, o menos si es que fueran prematuras, pero para la mayoría de nosotros, los nueve meses que pasamos en nuestro seno materno, en el vientre de nuestra madre. Pensemos en ello, cómo Dios los estaba formando, cómo crecieron. finalmente nacieron a esta vida para que más adelante puedan nacer en la vida eterna. hay un hermoso boletín que los obispos de Estados Unidos han escrito. Esta es su página web, la página de la USSB. Está titulado Prioridad en la Mesa Electoral. Por supuesto, estamos preparándonos para nuestras elecciones generales. Y este es uno de los artículos escrito por el arzobispo Joseph Nauman, arzobispo de Kansas City, Kansas, que también es director del Comité de Actividades Provinciales del Congreso de Estados Unidos de Obispos Estadounidenses. Las primeras tres oraciones, nada más quiero leer las primeras tres oraciones de este boletín sobre las prioridades en la Mesa Electoral al prepararnos para nuestras elecciones. Esto es lo que el arzobispo Joseph Nauman escribió. A medida que los católicos se acercan a la Mesa Electoral, se nos pide que pesemos muchos temas importantes. Los obispos estadounidenses han reafirmado, y aquí está citando de su documento Formando Conciencias para la Ciudadanía Responsable, los obispos de Estados Unidos han reafirmado que la amenaza del aborto permanece nuestra prioridad preeminente porque ataca directamente la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por el número de vidas destruidas. Fin de la cita. La amenaza del aborto permanece una prioridad preeminente porque ataca directamente la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por el número de vidas destruidas. y luego esto continúa. El arzobispo Neumann mientras que nos advirtieron a que no, entre comillas, desestimemos o ignoremos otras amenazas serias a la vida y dignidad. El racismo, la crisis del medio ambiente, la pobreza y la pena de muerte dieron prioridad a sostener y defender el derecho más básico de nuestro el derecho a la vida. Así pues, queridos hermanos, formemos nuestras conciencias en la verdad. Lo que Dios ha revelado hermosamente acerca de la dignidad de toda persona humana y EWTN tiene una mini página web donde pueden aprender más para prepararse para la elección. EWTN.com barra diagonal vote y ahí habla por supuesto acerca de nuestra prioridad de escoger el bien, evitar el mal. Es la base moral esencial, ¿cierto? Siempre evitar hacer lo malo, formar nuestra conciencia en la verdad. La verdad es la realidad que le da forma a nuestra conciencia en la realidad de la ley moral humana. ¿Cuál es la realidad de las cosas? La verdad, etcétera. Cosas que pueden ayudarnos a aceptar ciudadanía responsable en las elecciones próximas y damos gracias, estamos orando y muchos de ustedes han expresado gracias y nos acompañan para esta novena por la nación pidiéndole a la Virgen la Inmaculada Concepción que especialmente nos ayude en estos días, Santa Patrona de los Estados Unidos de Norteamérica que efectivamente escojamos líderes que nos guíen por los caminos de Dios en santidad y en verdad.